Vine porque quiero que me muestres las instalaciones de la escuela. Quiero ver qué es lo que puedo utilizar en mi nuevo proyecto. ¿Estás segura de que lo que quieres es cerrar la escuela? Por supuesto. ¿Me viste cara de maestra? Por ti no te preocupes. Te voy a dar una muy buena indemnización. Claro. Después de que la perca de mi exnuera acepte el trato. Que espero sea muy pronto. A mi edad la paciencia no es muy buena compañera. Vaya. ¿Qué tal? Sí. Supongo que usted es el licenciadito por el cual se pelean estas dos mujeres. Tenía la obligación de tener que ajustar los dos trabajos. Porque primero yo no iba a desilusionar a mi jefe. Y enseguida pues tampoco quería quedar mal con su maridito. Sí. Y como dice el dicho, pues más vale pájaro hermano que sin volando. Así es de que me dije, Pérez, tú puedes con los dos trabajos. Vaya, qué bueno. Ya era hora que dejaras de ser tan flojonazo, ¿eh? Siempre acostillas de mi pobre pimpollito. Bueno, ahora llaman tus jefes, ándale. O sea, nuestros dos maridos. El suyo se fue a su casa. Se sintió triste porque no la veía. Me dijo que la llevara para allá. Ay, ¿te verás? Sí, él está esperando. Sí, bueno, ¿y el mío? Bueno, el suyo va a mandar a algún ejecutivo a que arregle este problemita porque un empresario como él no va a venir a ocuparse de estos asuntos. Claro. Ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo es. Bueno, pues, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Te invito a mi casa y así conoces a mi pimpollito. Ay, bueno. Sí, por favor, ¿no? No, digo, sí, sí, sí. No sé qué les habrá dicho, pero ya alivia nada. Qué bueno. La señora es la persona interesada en comprar la escuela. Ah. Si quiere una opinión, le diré que hará bien en quedarse con ella. Elisa es una mujer de muy pocos escrúpulos y muy calculadora. No se puede dar una idea del daño que le hizo a mi hijo cuando estuvo casada con él. Bueno, no solo a él, a toda la familia. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de alcanzar sus objetivos. Bien, creo que podemos dejar para otro momento el recorrido por la escuela. Los felicito. Hacen una pareja encantadora. Ay, qué mujer más extraña, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo de que dos mujeres...? No te preocupes por eso. Sabes cómo son las señoras mayores. Olvídala. Cuéntame cómo siguen las cosas en el hospital. Igual. Cristian no parece reaccionar. Qué barbaridad. Pero Dios no va a permitir que se muera. Tú no sabes cómo quiero a ese muchacho. Está conmigo desde que era una criaturita pequeña. Era un niño prácticamente abandonado por el padre. Nada más para no provocar un escándalo en el hospital. Acepté que Elisa no me permitiera estar con él. Ya está mucho mejor. Sus signos vitales mejoran paulatinamente. No sé qué es lo que pasó, pero las expectativas de que se restablezca han aumentado considerablemente. Gracias, doctor. ¿Ves, mi niña? ¿Ves? Y no sabes cómo le gustan los pulpos en su tinta a mi pimpollín. ¿Y en serio? A mí yo también le encantan. Ay, y no se digan los chilaquiles, ¿eh? No. Sí, de verdad. Mi marido también se vuelve loco con los chilaquiles, ¿eh? Ay, bueno, ya se me abrió el apetito. Voy a preparar algo de comer. ¿No quiere? No me canto. Bueno. Ay, los chilaquiles. Hasta a mí se me antojaron, sí. Ay, a mi pimpollín le fascina el omelette de queso con mermelada de zarzamora. No me digas que el suyo también. Pero sí, claro. Ay, qué lindo, ¿no? Tal parece que estamos casadas con el mismo hombre. Ay, no. Ay, no. Me he permitido traerle un vasito de agua. Nada como el néctar de tamarindo acompañado con pastelillos sajones recién ordenados para disfrutar de su regreso a casa, señor Armendárez. Justo lo que se me antojaba. Nunca le gustó el tamarindo, madame. Nunca lo preparaste bien, que es muy diferente. En cambio, Jaime... Mmm. Delicioso. Todo lo haces perfectamente. Bueno, pues todo es cuestión de calcular con exactitud las proporciones justas entre agua, concentrado y azúcar. Y desde luego, con el toque personal de la familia Perkins. Excelente, Jaime. Por favor, todos los días quiero un agua como esta, como aperitivo. Este manjar no faltará ni un solo día a su paladar. Es un verso. Ah. A propósito, ¿cómo lo fue de su visita a la escuela? Fue una delicia. Ah. Justo llegó el tal Jorge Bosch y le pude demostrar a Berta cómo puedo hacer con ella lo que quiero. si vieras como sufrido. Se le llenó de sudor la cara de miedo de que yo dijera alguna de sus verdades. Maravilloso, maravilloso. Y Lady actuó como una verdadera reina. Eso me recuerda una sabia sentencia de Lucrecia Borgia. La maldad es un recurso que debe cocinarse en frío y muy lentamente. Y cuando al final se tiene al enemigo a los pies de uno, ¡pum! Una buena patada. Me parece de pésimo gusto. Y en contra de todas las reglas de la mayordomía personal, dar citas de personajes tan peligrosos. Lucrecia Borgia, por favor. Lo que pasa contigo es que eres una anticuaya. Ahorita mismo le llevas un poquito de esta carne que nos va a quedar riquísima. Vas a ver que le va a encantar, ¿eh? Ay, sí, seguro. Ay, ¿qué te pasa, amiga? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dame la boca. No es nada. Son unos maritos que me dan. ¿Cómo maritos? La verdad es que no me quito la ilusión de que fuera por un bebito. Ay, yo también estoy apuntadísima con eso. Bueno, somos tan felices que solo nos falta un bebé. Sí, qué bonito. ¿Sabes qué? Voy a hablar de mi marido, ¿eh? Jefe, mejor regreses, Jefe. Regreses, ¿por qué? ¿Qué sucede? Mi amor. ¿Qué haces aquí? Yo le pedí que viniera a buscarla. Eso, jefe por el bien de todos. Mejor vaya así. Sí, vámonos, vámonos, vámonos ya. Llevámonos aquí, vámonos. Mi amor, déjame que te presente de a mí, ya te va a encantar. No, 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 no me duele la cabeza, aquí ni te cuento. Mejor vámonos, vámonos, ándale, vámonos. Ay, mi amor, pero ¿cómo? Déjame despedirme por lo menos. Adiós, yo me voy. Mira, ¿qué está aquí? ¿Mi marido? Eh, eh, la espera afuera, le duele la cabeza y todo le va a estallarse. Ay, mira, mejor te ve. Voy a cuidar a mi maridito. Sí, no te preocupes. Bueno, allá. Sí, no se preocupe, el marido de ella, que no es el mismo, pero es igual, va a pagar lo del coche. Ay, qué raro. Ya se volvió, loco. ¿Qué pasó con el llamado que hicimos por la radio? Ya apareció el compositor. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Vino o no vino? Sí vino, pero muchos. ¿Cómo? ¿Podrías creer que el compositor sería en realidad 50? Estás loco. Todavía no. Mira. Escucha. ¿Ves? Y todos dicen ser los autores de la canción. ¿Y ahora cómo le hacemos? Perdón, me quedé para ver si había alguna novedad. Está recuperándose. Qué gusto me da. Jorge, no te agradecí que te hayas quedado anoche conmigo en el hospital. Realmente tenerte a mi lado fue un verdadero alivio. Elisa, nunca voy a terminar de entenderte. Sinceramente, eres la mujer más extraña que he conocido en mi vida. No comprendo por qué lo dices. ¿Qué quieres demostrar? ¿Para quedar bien conmigo? ¿Te pasaste toda la noche con Cristian? Mira, Jorge, vete. No te voy a permitir que me hieras de esta manera. No tienes derecho a tratarme como si fuera una mujer deshonesta. Bueno, es que ya van varias personas que me hablan de ti de esa manera. Fuera de aquí. No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Te prohíbo que vuelvas a esta escuela mientras sigas siendo mía. Eso te prometo que será por muy poco tiempo. Te vi rezando en la basílica. ¿Por qué lo hacías con tanta devoción? Me seguiste. No. No, hablé para acá. Quería saber qué pasaba y me dijeron que te habías ido con los niños. Ya déjame en paz, Julián. Ya, Paola. Por favor, dime qué es lo que sientes. ¿Qué te pasa? ¿Qué guardas en tus pensamientos? No puedes entender cuando alguien te dice que ya no te ama. Mira, Paola, yo juré delante de la Virgen que sí es cierto que ya no me amas. Me hago un lado para siempre. Entonces, vete de una vez, huyera, porque ya no me queda nada de lo que sentía por ti. Siento mucho. Ya podemos descansar. Cristian pasó lo peor. Yo sabía que la Virgencita no nos iba a fallar. Fuimos casi todos a la basilica para rezar por él. Pues, ¿saben qué? Dios los escuchó. Mamá, ¿cuándo podré ir a visitarlo? No sé. Pero voy a ver si el doctor te permite que lo veas esta tarde. Yo creo que se salvó por lo que le prometí. ¿Sí? No puedo contarles qué fue, pero lo voy a cumplir ahora más que nunca. Bueno, mi amor. No, de veras, mi amorcito, es el colmo. No te quiero criticar, pero ni siquiera has querido saludar a mi amiga. Ay, ya no me sigas diciendo porque me vuelven los honores, por favor. Mira, amor, no te quiero presionar, pero con dolor o sin dolor voy a invitarlos mañana a cenar. Quiero que la conozcas a ella y a su marido. Mira, ella dice que él es de lo más lindo. ¿Estás segura que te va a encantar? Es un hombre maravilloso, mi amor. Además, puede ser tu mejor amigo. Mira, les gustan tus mismas cosas. Son afín. Bueno, ya, 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 basta. Ya no puedo más. Ay, mi amor, ¿pero qué sucede? No entiendo. Voy a estallar. Esto no puede seguir así. Amor, ¿me ocultas algo? Sí. Sí. Bueno, no, 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 más bien, tengo que resolver este asunto. ¿Qué asunto? Mi vida, tienes que ser fuerte. Hay algo que ya no puede ir más lejos de lo que estamos. ¿Qué, amor? ¿Qué? Tengo que pensar, tengo que pensar. Y, por favor, no me interrumpas. Quiero estar solo. Clarita. ¿Y ahora qué quieres, eh? Te los quiero regalar. ¿Tus patines? Sí. Cualquier cosa vale menos que una vida. Toma. Gracias. De nada. ¿Sabes? Lo más lindo del mundo es verte sonreír. Nunca dejes de hacerlo. Hola. ¿Dónde estás, amor mío? ¿Dónde se esconde tu voz? ¿Por qué no puedo encontrarte? Ayúdame a sentir el amor. ¿Dónde estás, amor mío? ¿Dónde se esconde tu voz? Gracias, señora. Sin usted, este milagro no hubiera sucedido. No hay por qué, Jessica. Ojalá todos puedan ser felices. Se lo merecen. ¿Ahora sí se verde a la escuela? Paola ya no te puede decir de más formas que ya no te ama. Es más fuerte que yo, Isabel. La amo. Pero tampoco pones nada de tu parte para olvidarla. Mira, ¿sabes qué? Voy a salir. Si quieres, te puedes quedar. Yo no sé si regreso. Tengo que ser más definitiva. Escúchenme. Mientras arreglemos otra cosa, vivirán en mi casa. Estoy seguro que cuando se entere Bárbara, le va a dar mucho gusto. Señor, ayúdanos otra vez, por favor. Oigan, muchachos. Yo les quería decir que tenemos que hacer algo. La señora Elisa se va a ir mañana por la mañana para siempre de esta escuela. ¿Se dan cuenta de lo que eso quiere decir? ¿Qué? ¿No piensan hacer nada? Qué bueno que te vas. Buenos días, Clarita. Sí, la verdad, hoy es un gran día. Por fin voy a poder respirar tranquila otra vez. No importa lo que me digas. Después de todo, yo siempre te voy a querer mucho. Eso no es cierto. Tú no me quieres. Tú me odias como yo te odio a ti. Lo siento, Clarita, pero no me vas a convencer de eso. Para mí, toda la vida serás mi amiga. ¿Qué pretendes con eso? ¿Para qué me regalases los patines? Porque a las mejores amigas se les regalan las cosas que más queremos. Y a sus patines son los que más quiero en el mundo. Eso ya lo sé. ¿Pero por qué? Porque gracias a que te quiero como amiga y que te los regalé, puedo disfrutar la experiencia más hermosa de mi vida. No entiendo. No importa, Clarita. Ojalá que los disfrutes mucho. Y que puedas ser muy feliz. Bueno. El compositor y el cantante de nuestra canción Anónima. El que lo conozca, por favor, comuníquese a nuestros teléfonos, los teléfonos que todo el mundo ya conoce. Entre todos ustedes hay un gran talento, hay un gran artista, un verdadero rey del anonimato. Por favor, ayúdanos a localizarlo. Estamos transmitiendo única y exclusivamente para ti. Esta es la hora de la Fafa. Hasta donde tú estás y en lo que tú estás. Mensajes comerciales. Uy. De seguro que otra vez es asunto de mujeres. Ya voy a volver a las saltadas. Ay, pero ahora se lo matan, lo matan. ¿Dónde estuviste toda la noche, eh? Y no me digas que trabajando, porque no te creo. Seguro que andas con otra. Siempre fuiste así, porque ibas a... ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué? Quiero hablar seriamente contigo. Ay, ¿qué quieres, mi pollito? Ay, no me asustes, te perdono todo, todo, todo. Las cosas ha llegado muy lejos. ¿Qué cosas? Mis cosas, tus cosas, nuestras cosas, las cosas. No te entiendo, mi pollito no me asustes, ¿sí? Miren, tú siempre me parecerás, ¿qué te digo? Una opción. ¡Ya un ostio! ¡Ya un ostio! ¿Qué, qué, qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, ahora sí estoy segura. Ahora sí estoy segura. Es igual que como fue el recorrenatita, ¿te acuerdas? Con un plato de ostiones nos dimos cuenta. Descubrimos todo. ¿De qué? Pimpollo. ¡Voy a tener un bebé! ¡Ah! Pimpollo. Esteban, ¿cómo estás? ¿Todavía estás trabajando en el periódico? ¡Qué bueno! ¿Tienes pluma y papel? Muy bien. Anota porque te voy a dar una noticia muy importante. Quiero que todo el mundo se entere de que Paola, la novia de Charlie, está esperando un hijo suyo. Me voy porque las dos no cabemos en la misma escuela. Pero no está dicha la última palabra. No le voy a vender Elvira. Bueno, eso ya lo veremos. Pero por lo pronto me alegra mucho que se vayan a vivir a otra parte. Valió la pena. Les va a costar mucho arruinar lo que hicimos. Vamos, pa'l. No queremos que te vayas, Elisa. No queremos que te vayas. 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 Gracias por ver el video.